Una buena parte de nuestros paisajes se los debemos a los conejos de campo porque no sólo dispersan las semillas con su herbivoría sino que además al quitarle la pulpa algunos frutos de los que dejan precisamente la semilla favorecen que otras especies que no comen la pulpa los dispersen. En sus vivares formados por el conjunto de madrigueras muy antiguas que hay bajo la tierra se acumulan el agua de la lluvia los nutrientes y las semillas que gracias a los conejos germinan. Muchos árboles arbustos y plantas silvestres que vemos los sembraron los animales.